Casi nos estaba chileando el sonero del mario La vida que da de su oportunidad Para Chistón Que está cumpliendo años A organización para Chistón Santana Cortales Lobos Para la preciosa país Y él y carajo Te pago en el todo ¡Odíse! Que te lleven dragones Se quiso los gatos de roces Que bonitas luces, luz de luces ¡Odíse! 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 La organización y sabrá esa copia Mis canales Sergio se venían y lo adoran Chirma el bacán Siempre falta De Bonita Pallera, licenciado ¡No cremos corazones! ¡Chicos perros son locas! ¡Abrantín la mapa! ¡Tanto Cote Bonito! ¡Tengo! ¡Gato! ¡Pironas y machitos! La organización ¡Odíse! 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 Huepa huepa, huepa huepa, 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 huepa. Yo a ti, mi niña bonita, me gusta la tuya, mi niña bonita, porque somos hijos. Los ronros, niños de peluchos mal pagados. Mi niña bonita, porque somos hijos. Los ronros, San Diego Manuel de Mozorra. Mi niña bonita, porque somos hijos. Misterioso, la gana de Cuatayota. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!